Hola hermosuras, ¿cómo están? ¿Cómo las extraño? Bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Perdónenme que esté hablando tan bajito, pero ya son las... déjeme les digo qué hora es. 12.32 de la noche. El día de hoy es 12 de marzo, o sea que ya es domingo, pero tenía planeado grabar este video el día sábado en la noche, pero creo que me pasé de horas porque estaba editando un vlog, que por cierto ahorita lo tengo en mi computadora. También no lo termino, pero en eso estoy. Y estos son los días en los que puedo grabar hermosuras, así que en este video les voy a contar el chisme de la semana, les voy a mostrar unas compras que estaba haciendo. Pues estaré aquí platicando con ustedes. Aquí tengo mi vasote, o no vasote, pero jarrón, ¿cómo le dicen esto? ¿Mazón? No sé cómo le digan ustedes, pero tengo agua aquí porque, como pueden escucharme, estoy todavía enferma, ¿pueden creerlo? Creo que la única solución para que yo me alivie completamente es inyectarme, pero no quiero. Así que pues estoy sufriendo aquí con mi garganta y estoy haciendo metecitos y estoy haciendo milagros para el día lunes estar como nueva porque tengo que regresar a trabajar. El día de ayer, viernes, este, tenía todas las ganas y todo para grabar, pero mi voz, o sea, no tenía nada de voz para empezar. Entonces dije, me es imposible grabar así porque estaba completamente mal. Entonces, que bueno, espero que disfruten este video de cualquier forma, ¿no vosuras? Y bueno, vamos a comenzar con las compras. Y lo primero que les voy a mostrar es el paquete que me llegó el día de ayer, no, el día de antier, viernes. Y de hecho les publiqué una foto en mi Snapchat, así que vayan a seguirme porque siempre son las primeras en que se enteren de todo. Así que les sugiero que vayan a seguirme en mi Snapchat, lo voy a dejar por aquí en la pantalla. Así que bueno, les voy a mostrar lo que había adentro de ese paquete. Estoy enamorada de esta bolsa. Saben que yo estoy obsesionada con las bolsas, me encantan las bolsas y siempre pues estoy buscando pretexto para comprarme una bolsa porque ya saben, o sea, nunca hay llenadera, ¿verdad? Bueno, antes de mostrarles la bolsa, quiero mostrarles el labial que traigo porque me van a preguntar y mejor aquí. Les digo, es este de Clinique. Es el 06 Petal Pop. Un rosa Barbie hermoso. Me gusta mucho el aplicador que trae estos productos de Clinique. Y pues luce así por si ustedes lo miran en su tienda más cercana, en la Sephora o algo así. Les sugiero que lo agarren porque es un color Barbie hermoso. Miren, viene con esta etiquetita, esta, y dice que, pues los cuidados que debes de tener con la bolsa y eso. Y también dice que es made in Italy o hecha en Italia. Me encantó la bolsa. Está tan hermosa, está tan enorme. En serio que está súper grande. Les voy a mostrar. Esta es la bolsa hermosa que me llegó el día viernes. Hermosuras, estoy encantada. La verdad es que fue mejor de lo que yo esperaba. Y huele a piel. Se los prometo que huele a piel. Estas bolsas son hechas a mano, lo cual me encantó. Así que está divina. Es súper grande. Está súper amplia. Le cabe hasta lo que no a esta bolsa. Ustedes que cargan muchas cosas en su bolsa, yo les sugiero que se agarren una así y les va a durar muchísimo tiempo porque de verdad que se ve la calidad súper padre. El nombre de la compañía hermosuras de la bolsa es Teddy Blake de Teddy Blake New York. Y les voy a dejar el Instagram en la caja de descripción y el link de esta bolsa también. Y más detalles para que vayan a la caja de descripción. Les voy a dejar todos los detalles y el precio también de la bolsa. Así que yo se las mega recomiendo. Por eso es que esta bolsa esté en mi canal y esté en este video porque la verdad es que me gustó muchísimo. Tiene el tamaño perfecto para mí y esta la voy a utilizar para ocasiones especiales o como para cuando ya ando más arreglada. ¿Saben cómo? No para el trabajo porque obviamente pues está muy grande y en mi locker no cabe porque está muy chiquito. Pero para ocasiones especiales y así obvio que la voy a traer porque está divina la bolsa. Me ha encantado. Miren. Está súper grande hermosuras. Vean nada más. Súper grande. Yo creo que también se puede usar de pañalera o algo así. Si tienen ustedes bebés o algo, esta bolsa está perfecta. Así que recuerden ir a la caja de descripción hermosuras y ver los detalles. Si tienen alguna pregunta o algo sobre la bolsa, déjenme saber. Ay, ¿por qué me va tan blanca? Pregunta mía, por favor. Entonces les voy a dejar la información en la caja de descripción, ¿ok? Para cualquier cosa. Y otra cosa que también me encantó que venía en la bolsa. Este, bueno, obviamente esto venía dentro de la bolsa, pero es para proteger la bolsa. Ven. Ven qué hermoso está esto. Para cuando no esté usando mi bolsa, pues este pequeño detalle la va a proteger muy bien y la voy a poner en mi closet y va a estar súper bien. Lista para cuando quiera volver a utilizarla. Así que esto me encantó hermosura. Está súper padre. Así como esas bolsas, ya saben, que compra uno en las compañías fancy y grandes, así, siempre te dan una bolsita para proteger tu bolsa. Así que eso me encantó. Así que gracias a esta compañía, la verdad es que estuvo mejor de lo que yo pensaba. Está divina la bolsa. Me encantó. Vamos a pasar a otra cosa. El día de ayer, sabadito, me fui a Pink Lo primero que me compré fue esta cachucha. Yo sé que no uso mucho cachuchas, pero esta en realidad me encantó y se acomodó muy bien a mi forma de, ya saben, a uno de su cabeza y eso. Sí me agarró muy bien y también se ajusta. Acá atrás dice Pink y es de San Diego. Así que me encantó. Le voy a quitar esto. A mí no me gusta traer estos. Se me hace oh, perdón, la cachucha costó, déjenme más a ver, 29.95 para las que se pregunten. Después me compré estos leggings hermosos que también son de San Diego. Este, es como estilo de esos los que usan los béisbolistas. Y atrás tiene Pink y en amarillo así muy bonito. Me gustó mucho este detalle. Y una muchacha de ahí, una trabajadora los traía y se los miré y dije que me encantaron. Me encantaron como se miraban a ella. Obviamente a lo mejor no se me van a ver igual a mí, pero el estilo en sí me encantó. Entonces, estas líneas es azul marino, blanco y amarillo. Azul marino, blanco y amarillo, sí. Y atrás, o en, así al lado, dice Padres, como los padres de San Diego y eso. Y me gustó mucho que es este high waist. Ven, estos leggings que la verdad me gustó mucho la calidad porque no están tan transparentes. Ven, si estuvieran transparentes no los hubiera agarrado. Estos me gustaron 59.95. Sí, están caros, pero me encantaron. Y después, por último, me agarré esta que me encantó mucho. Es Guinda y tiene el número 86, me parece. Me encantó este color. Vean qué bonita está. Y esta es medida L y esta me costó 29.95. Y me gustó este detalle aquí, que se ajuste. Y esta también me la compré ahí en pink, pero me la puse porque me encantó y no me pude aguantar. Ya saben, la Laura, que no queda. No, ella no guarda nada. Yo siempre me pongo todo de volada. Aquí dice pink en estas letras. Me gustaron mucho los colores estos. Y, pues, que es negra. ¿Qué más? Y aquí trae una bolsita. Aquí dice pink en este lado. Así que esta me encantó y esta fue la primerita que me, pues, que me estrené. Después fui a Victoria's Secret. Necesitaba que me midieran para agarrar unos brasieres, para el tipo de mi gusto, para el tipo de mi cuerpo, ya saben. Entonces, me atendieron súper bien las muchachas de ahí, hermosuras. En serio que en Fashion Ballet, en la Victoria's Secret, me atendieron súper bien. Son bien lindas, bien atentas y cualquier cosa que tú tengas duda o algo, ellas te van a ayudar. De hecho, me dieron mi tarjetita esta que, como me midieron y eso, este, y te dicen, te sugieren, más bien, que si puedes regresar cada seis meses. Es solo una sugerencia, ¿no? Para, para seguir revisando si sigues, si sigues siendo la misma medida y eso. Este, me atendió Aileen Pérez. Es súper linda. Ella fue la que, pues, me puso la cinta y me midió y todo ese rollo. Y, bueno, pues, aquí está la tarjetita, la voy a guardar porque la verdad es que es de mucha ayuda. Y los brasieres que me sugirieron y que me, que me medí, me encantaron. Súper, me encantaron. Voy a decir los nombres de los brasieres, por si ustedes también te quieren ir a ver o algo, tengan una idea. Este es el primero y este es Perfect Shape, Perfect Shape de Body by Victoria, se llama este brasier. Está hermoso. Este brasier hermoso se ajusta súper bien al busto. Y me lo medí y dije, me lo llevo, me encantó, me encantó. Porque según yo, nada más iba por uno para usarlo para todos los días, ya saben, como básico. Pero, no me pude contener y agarré este. Me encantó también. Este es como para cuando uno trae blusitas así escotadas o quieres andar así un poquito más sexy a lo normal, este te hace como que te levanta, te las junta y hace así como que el estilo que se vea sexy y así. Que el busto luzca bien, pues. Y el siguiente es el, déjeme ver. Todos los brasieres tienen los nombres, por si ustedes están así confundidas o algo. Siempre revisen el brasier y siempre traen este tarjetito o paquetito aquí. Y dice el nombre y la medida. Este es Demi de Body by Victoria. Este se llama así, es un tono negro. Este es el básico que yo necesito para el trabajo, para andar cómoda y no tener que andar así como que ya andas cansada de los hombros. Estar así, este uno así porque estás como cargando todo, ¿no? Entonces, este fue el que me sugirieron y fue el primero que me medí y me gustó mucho. Y este fue recomendado por las muchachas de ahí que trabajan. Dijeron, este es el mejor que te vas a hacer buen soporte. Así que, este es el negro. Y, ah, para cerrar, este brasier es hermoso. Está divino. No me pude contenerme, lo medí y me gustó mucho como me hizo la forma. Y este sí es como, déjenme ver. Eh, push up is so obsessed. Oh my god. En serio que sí me tienen obsesionada este brasileño. Está hermoso. Ve nada más que divino. Me encantó todo. Me lo medí y dije, oh my god. Me lo imaginé con vestidos y así se va a ver súper bonito el busto. Vean qué hermoso está el color. Y la parte de atrás está súper bien. Está también, ¿cómo se dice? Está grueso. Y, no sé, todo el detalle. Me encantó. Está súper hermoso. Y este sí es push up. Así que tiene bastante aquí esponjita. Me fui a la tienda esta de, esta tienda de Agassi, 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 no sé cómo se pronuncia, perdónenme. Pero esta tienda está pegando muchísimo y este está, vean. Agassi, Agassi. Y la verdad es que tiene muy bonita ropa, muchos zapatos. Está, estoy encantada con esta tienda. Y la otra vez fui con mi amiga a tomarme el cafecito. Ya saben, estas veces de que te vas a tomar el cafecito y terminas con mil cosas de que nada más mira el cafecito y terminas comprando hasta lo que no. Esos cafecitos. Ay, me encanta ir a los cafecitos los jueves. Ay. Y este, esta blusita me la agarré hermosura. Vean qué hermosa. Me encantó. Me gustó mucho las mangas. Vean. Están bien bonitas. Me la voy a, eh, después me la voy a poner para que la tengan así como más, eh, idea de cómo luce, pero me voy a tomar una foto. Y se la subo a Instagram. Así que pues, esta compra la hice, ah, me veo muy blanco. Wait, wait, wait. Ahí está. Y después que, ¿a dónde creen que fui? Fui, ah, a la tienda Coach. ¿Por qué? Me fui a comprar este, ah, ¿cómo se le llama? Estos que van así. Card holder? Card. Card holder. No sé. Miren, luce así. Este es para poner mi tarjeta con la cual hago claquen y claquen en mi trabajo. Y de este lado tengo mi ID con la que entró a la base, pero no la voy a mostrar, obviamente. Así que, pues, este lo tenía ya en mente y dije, lo necesito, lo necesito porque antes lo tenía en este, la cual también me gusta. Esta la compré en, ah, ¿cómo se llama esta tienda? Charmin Charlie. Esta. Y aquí ponía mis tarjetas aquí. Pero siempre andaba de loca buscándolas porque a veces se salían, ¿saben? Entonces dije, es que no, no puedo yo estar perdiendo esto porque sin esto, olvídense. Es un show para volver a sacarla. Entonces dije, no, tengo que tener algo que de verdad, que lo traiga y que sepa que, pues, que de aquí no se mueve, ¿no? Que, pues, me compré este, ¿no? Este me costó como 20 dólares, creo. Y después, pues, andábamos mirando y mirando. Dije, bueno, voy a ver las bolsas. Pues, ya que ya estoy aquí, ¿verdad? Dije, no más voy a ver. Por ver no cobran. No voy a pagar nada nada por ver. Dije, pues, voy a ver. Y andaba con mi amiguita y todo con el cafecito, así y estaba haciendo un frío, me acuerdo. Y apenas llegamos barridas porque cierran supuestamente a las 9, pero por obra del Espíritu Santo estaba abierto, así que me tocaba comprarme algo. Y, pues, me compré una bolsa. Me compré una bolsa en la tienda. Divina. No me arrepiento porque está tan hermosa que dije, no, Laura, no la pienses. Comprarla. Y fue esta bolsa. Está tan hermosa. Es una bolsa negra que es básica. Para mí, ya saben que bolsas negras para mí es como que lo mejor. Y trae esta bolsita de la cual se saca. Porque vean, déjenme lo muestro. Bien, déjenme lo muestro. Es así, ¿verdad? Así en la bolsa en sí. Y es de esas que se ponen así, que se cruzan. Súper bien. Cool. Pero esta se saca. Vean. Y déjenme les digo que a pesar de que se vea aquí como que, como que no espacio, como que, ¿qué le pones? Pero de verdad está muy espacioso, vean. Así que esta la uso para diario, para mi trabajo. Y aparte que está de un buen tamaño porque para mí lo que está súper bien porque la verdad está muy chiquito y luego todavía tengo otra, eh, otro como, como les digo, como, tengo unos libros que necesito y los tengo en un, como un folder, esos que se cierran así. Y luego tengo, pongo mi lonchera y luego pongo mi bolsa. Así que esta bolsa está súper bien porque cabe perfecto. Y, pues, aquí en esta bolsita traigo lo que es los productos de labios y un espejo. Bien. Así. Y de hecho, esta bolsita la saqué de la bolsa esta que traía el día, eh, ayer. La saqué para mostrarles, pero me gustó mucho que se saca y eso. Así que te puedo utilizarla cuando no esté usando esta bolsa. Nada más puedo sacar esta y ponerle en mi otra bolsa y así. Me encantó. La verdad es que está súper hermosa y no sé si me hace como que está súper bien. Y bueno, hermoso, después me fui a Sephora, pero eso fue la otra semana, el otro fin de semana, cuando andaba con el pedacito y un amigo de él que estábamos eh, de vagos porque era un amigo muy especial para él que era cuando estaba en la Navy juntos y eso. Así que tuvieron que ellos ir a una tienda y enseguida de esa tienda estaba Sephora. Entonces les digo, yo los espero en Sephora. No más voy a ir a ver. Típica. Los hombres ya deberían de saber de que es pura mentira eso de que, ay, no más voy a ir a ver, eh. Por Dios. Qué ingenuos son. Y bueno, fui a Sephora, hermosuras, y me compré el producto este que ya lo tenía en mi, ya lo tenía así como que, porque ya lo tenía en mi lista de, ya saben, de mis Pinterest. Y dije, me lo voy a comprar, pero por una otra cosa, ya saben, que me quería terminar el producto que tengo aquí de Primate y que decía, ay, para la otra voy, me daba flojera y lo dejaba para otra ocasión y eso. Pero ese día dije, pues ya estoy aquí, más vale que me lo lleve, porque así la voy a llevar pura desidia. Y este producto es de Marc Jacobs, el Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Les voy a enseñar lo que así viene. Déjenme les cuento que el día de hoy lo utilicé hermosuras y oh my, oh my, siento que la cara me la dejó súper bonita, bien hidratada, huele delicioso, se siente bien fresca. Me encantó. Así que lo voy a seguir usando y obviamente va a estar en mi siguiente favorito, que de hecho tengo que grabar mis favoritos de febrero, no crean que se me ha olvidado, pero definitivamente lo va a estar, así que me encantó este producto. Y este me costó 44. Sí, buena inversión. Y después, creo que es todo. ¿No? Ay, me porté muy bien. No me he portado tan mal en las compras, digo, compras, me gusta mucho comprar, me gusta, me encanta, me relaja, me distrae y no sé. Ah, no sé. Hoy lo compré una blusa blanca que estoy viendo en este momento, pero no me gustó para nada, porque un día en el trabajo tuvimos que irnos de Levi's y camiseta blanca, o camisa, como quisieras, y este, y compré una en la Target y no me gustó, así que la voy a ir a regresar. Está bien Nicky, yo no sé qué estaba pensando. Es como que esas veces que dices, ay, la brava, lo agarras, ni el caso. Este, la voy a regresar porque no me gustó para nada. Es de la marca Merona o algo así, pero ni el caso. Y terminé poniéndome otra cosa. ¿Saben cómo? Es como que siempre es la misma. Y pues, sí, hermosuras, creo que es todo por el día de hoy. Estuvo bueno el chisme. Dejen tomo agua porque estoy con la garganta seca. Y ahorita me voy a hacer un tecito o algo mientras que edito el video. A ver si no me duermo, porque a ver qué hora son. Ya es tarde, yo creo. 12.57 o la 20. ¿Qué? Ya es tarde. Por eso estoy hablando bien majito, porque pedacito está dormido. Y yo creo que todos los vecinos están dormidos. Yo soy la única loca que me gusta que está aquí hablando y grabando, pero espero que me hayan escuchado, que les haya gustado este video hermosura. Las quiero muchísimo. Recuerden seguirme en mi Snapchat, en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Pinterest, porque durante la semana, en mi breaks y así, en el trabajo siempre estoy poniendo pins en mi Pinterest porque me gusta mucho y me relaja y me distraigo y así. Y si ustedes necesitan inspiración para algo o algo así, ustedes vayan a mi Pinterest y espero que les guste lo que yo pues pongo ahí y así. Así que recuerden seguirme por allá. Espero que les haya gustado este video. Les mando besos. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí mirándome. Gracias por esperarme. Yo sé que las tengo abandonadas, pero en realidad sé que tengo mucho menos tiempo del que tenía antes, pero en realidad me encanta lo que hago. Me encanta estar con los niños y así. Y en veces sí me siento súper cansada, pero la verdad es que pues me gusta lo que hago y eso es lo que importa. Lo disfruto mucho. Gracias por las que me apoyan y que me desean lo mejor y así. Este, lo aprecio de verdad muchísimo, muchísimo. Yo también les invito a ustedes que hagan lo que realmente a ustedes les guste. Hermosuras, que disfruten cada momento. Obviamente todas tenemos que tener un hobby, el cual este es el mío, grabar y estar aquí en el chisme, mostrarles lo que compro, mostrarles. Ya saben, todas esas cosas que a las mujeres nos gustan. Pero esta es una de las cosas que nunca voy a dejar de hacer porque lo disfruto mucho. Las quiero mucho. Se cuidan. Y bueno, ahora sí me voy. Shhh, babies. Bye.